Entre tanto, hay más y más personas que ahora dicen, hablando de problemas matrimoniales y entre pareja, que no pudieran estar en pareja, novio, novia con alguien que no tiene los mismos ideales políticos. Uy, más en este momento. A ver, ¿qué opinan? Según una encuesta realizada a los usuarios de aplicaciones de citas, pues cada vez es más importante conocer las posturas políticas de tus futuras parejas antes de enamorarse. Según una experta en relaciones y profesora de sociología en la Universidad de Oklahoma, la política es un tema tan sensible que es preferible conocer las ideas de cada quien y estar seguros de que podemos congeniar, respetar sus puntos de vista antes de emprender una relación. Pues de lo contrario, lo más probable es que fracase. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Bueno, yo me parece muy inteligente porque después de... es como cuando antes no te podías casar sin haber convivido con la persona, entonces ahora en el mundo moderno la gente se va, convive y luego si te parece bien que va a ser la persona para que se quede el resto de tu vida contigo, te casas. Pero me parece muy inteligente porque esto no es solo en las parejas. Yo he conocido personas, integrantes de una familia, que porque no están de acuerdo con la misma idea, la idea política, se separan y se dejan de hablar. Entonces algo muy delicado me parece bastante interesante que antes de conocer a tu pareja quieras saber cuál es su dirección política. En este momento, cuando estamos a una semana de las elecciones, yo creo que sí es un tema muy importante para que comencemos bien o mejor ni gastemos nuestro tiempo en salir con esa persona. ¿Por qué? Porque sí, los ideales políticos, la religión, lo que te interesa como persona y yo creo que todo eso juega un papel muy importante en que tú quieras o no estar en una relación con alguien. No solamente es que me gusta la primera, exactamente, de primera impresión me llama la atención este hombre, pero si sus intereses son diferentes a los míos. ¿Se acuerdan de aquel tipo que hace algunos meses decía que la mujer no podía trabajar y que tenía que parirle no sé cuántos hijos porque así era su religión y así era su cultura? No lo dijo así, pero bueno... Así me acuerdo que dijo, si nosotras nos molestamos mucho, porque esos no son mis intereses. Exacto, por lo tanto, por eso es tan importante y yo creo que sí, ¿sabes? Que yo creo que la política tiene mucho que ver, o sea, tus ideales políticos, la persona no tiene que ser exactamente como tú, obvio, pero es que en la política se debaten estos temas que son familiares, de ideología, de metas como país. Si tú no miras hacia el futuro en la misma dirección con esa persona, lo más probable es que vas a fracasar eventualmente en la relación. Entonces yo sí creo que esas preguntas son válidas. Pero si está muy bello también. Ay, yo creo que está bello y guapísimo. Una cosa es una cena, otra cosa es un matrimonio. Que me convenza. Yo pienso en lo siguiente, no es que llegues a la primera a decirle, ¿Y tú por qué partido votas, pichas, cachas o bateas? Es que lo vas a saber cuando empiezas a hablar. No, pero lo que pasa es que cometemos mucho el error que de repente, y digo cometemos viola, que dices, ay, qué guapo está. Con él al fin del mundo, al fin del mundo. Y luego lo vas conociendo, mi hija. Y hace feo entonces. Pero porque le vaya a un partido. Y después de pareja. Aunque le vaya a un partido que no es el tuyo y te encanta, ¿lo dejarías? Por supuesto. Pero que también es muy mala idea convencer a tu pareja que piense como tú. Ah, no, convencer, yo no creo en convencer. La cosa es preguntar a ver qué es lo que opina esta persona, cuál es su verdad.